Desde la galaxia Miles de emociones encontradas Tan solo verte en persona Son como puñales de garrantes Martillando en mi memoria Y ahora esto el mundo Pregunto por ti Dije así, no mentí Que me dejaste tan siquiera Me pude despedir Con una relación donde no llegué A verte sufrir y te fuiste Y ya sé que es inevitable Que ya te perdí Y que más nunca me quieres aquí Pero te pido una última vez Que me beses, me beses, me beses, me beses Ya sé que es inevitable Que ya te perdí Y que más nunca me quieres aquí Pero te pido una última vez Que me beses, me beses, me beses, me beses Si te pido que me beses, te juro que no va a cambiar nada en el destino Pa' carajo que diga cupido Voy a hacerlo como dice Camilo Tu, 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 tu buena como pa' comerte Son como puñales desgarrantes martillando mi memoria Y ahora todo el mundo me pregunta por ti Dije si, no mentí que me dejaste tan siquiera Me pude despedir en una relación donde no llega a verte sufrir Y te fuiste Yo sé que es inevitable que ya te perdí Y que más nunca me quieres aquí Pero te pido una última vez Me besé, me besé, me besé, me besé Intenté darte lo que tú pedías Lo que tú creías Que te iba a ser feliz Pero baby, ya yo sabía Que si te quiero a mi lado no lo puedo demostrar Para ti ser un cabrón es lo que más va a resultar Déjame y no lo piense Llevo esperando este momento un par de meses Y aquí te tengo por pensarte tantas veces Una oportunidad de esa que nunca vuelvo, vuelvo, no Y yo sé que es inevitable que ya te perdí Y que más nunca me quieres aquí Pero te pido una última vez Que me besé, me besé, me besé, me besé Yo sé que es inevitable que ya te perdí Y que más nunca me quieres aquí Pero te pido una última vez Me besé, me besé, me besé, me besé Desde la galaxia Su estrella favorita Ustedes saben ya Te lo dice Bastián Indica Dumbled Ando con el de siempre Brian Dostel Indica Ara J.B.